¡Hinchachecam! ¡Los de la sabrosura! Mi vida está llorando de tristeza Y sufro tanto y tanto por tu amor Perdiendo su cariño está mi vida Recuerdo cuando te fuiste de mí Mi vida está llorando de tristeza Y sufro tanto y tanto por tu amor Perdiendo su cariño está mi vida Recuerdo cuando te fuiste de mí Y lloro amor porque no estás aquí Y sufro amor porque te vas de mí Era amor contigo muy feliz Y hoy sin ti me volveré infeliz Recuerdo los momentos que feliz te contemplé Y ahora vivo triste y sin tu amor Vivir siempre contigo para mí fue una ilusión Y ahora vivo triste y sin tu amor Para mi compa Gato Garzón Hasta Jalapa Guerrero Mi vida está llorando de tristeza Y sufro tanto y tanto por tu amor Perdiendo su cariño está mi vida Recuerdo cuando te fuiste de mí Mi vida está llorando de tristeza Y sufro tanto y tanto por tu amor Perdiendo su cariño está mi vida Perdiendo su cariño está mi vida Recuerdo cuando te fuiste de mí Y lloro amor porque te vas de mí Y sufro amor porque te vas de mí Era amor contigo muy feliz Y hoy sin ti me volveré infeliz Recuerdo los momentos que feliz te contemplé Y ahora vivo triste y sin tu amor Vivir siempre contigo para mí Vivir siempre contigo para mí fue una ilusión Y ahora vivo triste y sin tu amor Cuando te vi por primera vez Ese momento no pude olvidar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Para mis días Adaliz de Rufa Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Ese momento me hizo feliz Las bocas horas dejó hacia tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda 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 Hasta Igualapa Guerrero Vaya Rito Cuchuchuchoy Audio Sistema Hernández DJ Calimba Daniel Hernández Hasta San Isidro Gallinero Vidal Flores Hasta El Lejuco Guerrero Chivo Y nos vamos Hasta Rico Sachita Verón Producción Montes Studio Se acabó Ensuite A Gracias por ver el video.